No solo trabajamos en la cocina internacional, las técnicas y la vanguardia, sino que rescatamos también nuestros platos desde la cocina tradicional, nuestros productos regionales y formamos a nuestro alumno emprendedor, que es lo que hace él al final de la carrera, además de trabajar en restaurantes y hoteles, monta su propio restaurante y muchos de ellos trabajan en la pastelería chilena, en cocinas tradicionales, en restaurantes de comida típica también, tenemos alumnos de regiones, así que la educación también va a ese lado, a rescatar el producto nacional.